Estamos mirando la forma de poder hablar con ellos. Yo, como siempre, estoy dispuesto al diálogo. Mi oficina está abierta para atenderlos. No acepto las medidas de hecho por parte de los estudiantes y espero que los docentes y los directivos docentes no estén detrás de las manifestaciones de los estudiantes. ¿Y ese PAE cómo va? Estamos esperando que el señor Consejo Municipal nos cite a debate. ¿No ha habido citación todavía? Todavía no tengo sobre mi escritorio ningún tipo de citación. Gracias por ver el video.